Me puedes pedir lo que sea, que robe un segundo de una luna llena Me puedes pedir lo que sea, que huyamos sin rumbo, que nadie nos vea Puedes pedirme que llene de besos la lluvia y mojarte con ellos Pídeme llenarte el mundo de amor verdadero Pero nunca me pidas dejarte que deje de amarte o alejarte de mí Nada que no sea quererte, cuidarte o tenerte, queriéndote así Me puedes pedir lo que sea, pero que sea junto a ti Me puedes pedir lo que sea, que el brillo en mis ojos sea tu carretera Me puedes pedir lo que sea, que mienta contigo, que nadie nos crea Me puedes pedirle que llene de besos la lluvia y mojarte con ellos Pídeme llenarte el mundo de amor verdadero Pero nunca me pidas dejarte que deje de amarte o alejarte de mí Nada que no sea quererte, nada que no sea quererte, cuidarte o tenerte, queriéndote así Puedes pedir lo que sea, pero que sea junto a ti Pero nunca me pidas dejarte que deje de amarte o alejarte de mí Nada que no sea que deje de amarte o alejarte de mí Nada que no sea quererte, cuidarte o tenerte, queriéndote así Nada que pueda perderte, que no vuelva a verte o no estar aquí No puedes pedir lo que sea, pero que sea junto a ti Pero que sea junto a ti Te amo con todo mi corazón Te amo con todo mi corazón Se zoom, te amo con todo mi corazón Te amo con todo mi corazón Tudo especial ha pasado Yo te amo con todo mi corazón